Música Hola chicos aquí estoy yo MrNawol19 Y os traigo una mala pero que muy mala noticia No se que ha pasado Pero yo estaba aquí AFK en la granja Y de repente cuando Tenía aquí yo mi stand de pociones y tal y cual Y Voy a tirar la poción De momento todo bien De repente que pasa, le tiro la poción y ¡Pum! Crash O sea se me crashea el minecraft directamente Y al volver a entrar Al minecraft después del crash Lo que ha ocurrido ha sido lo siguiente Como podéis ver No tengo absolutamente nada en los cofres Todo lo que tenía en los cofres lo he perdido Incluido toda mi equipación de diamante La he perdido toda, toda, toda He perdido todo lo que tenía en mis cofres Todos los cofres del mundo O están Que le faltan cosas Todos los cofres En los cofres que tengo los spawn chunks Hay algunas cosas que se han salvado Pero La mitad O más de la mitad Están Dañadas ¿Vale? Entonces yo no No sé qué hacer No sé si ponérmelo con el creativo O qué hacer Con esto Porque No me gustaría La verdad No me gustaría ponerme las cosas con el creativo Pero es que No sé Depende de vosotros Yo puedo Ponerme las cosas con el creativo Y El siguiente episodio Será un episodio normal ¿Vale? Y si no Si no queréis que me ponga las cosas con el creativo Pues tendréis Una o dos semanas Que estaréis sin survival ¿Vale? Lo que Lo que he tardado en conseguir Todas las cosas que tenía Pues estaréis Más o menos ese tiempo Sin survival Tengo que recuperar muchas cosas Que he perdido La armadura completa de diamante He perdido todos los bloques de diamantes que tenía He perdido Todo básicamente Aquí simplemente Se han quedado algunas de otras cosas Se me ha quedado esto Pero poquita cosa más Luego los cofres de ahí También me he quedado un poco de comida Y no sé El cofre de los ores Pues no me ha quedado prácticamente nada Está casi todo vacío Esto también está todo vacío Todo está vacío Excepto el cofrecito este Y los cofres de este lado De esta hilera de cofres Tienen alguna que otra cosilla Pero aquí era donde estaba la comida Donde estaba la basurilla Y todas esas cosas Las cosas útiles Ya desaparecieron todas por completo Las cosas de Lend Algunas se vieron afectadas Otras no La mayoría no se vieron afectadas Pero algunas sí que desaparecieron Tú señor de mierda Y nada chicos Lo que yo Bueno este vídeo ya sabéis para qué es Para Para que me digáis en los comentarios Si Me pongo las cosas con el creativo O O sois capaces de esperar Dos semanitas más o menos Hasta que recupere Todas las cosas que tenía Porque ahora la verdad estoy Estoy en bolas Que me voy a poner esto Me voy a poner esto Bueno Pues no me queda otra cosa Que ponerme esto En fin Si Yo haré lo que vosotros me digáis Tenéis dos opciones La primera Dejádmelo en los comentarios Que me las pongas Me ponga todas las cosas que perdí Con el creativo Con ayuda de vosotros Claro Me decís las cosas más o menos Pero las cosas Que me las ponga todas con el creativo Y al siguiente episodio Si era un episodio normal O Se le ha roto el casco Pues Si no Pues tendréis que esperar Dos semanitas más o menos Hasta que recupere el nivel De De cosas que tenía antes No sé Yo La verdad Lo siento mucho No sé que es lo que ha pasado Con esta mierda Ahora que Ahora me he puesto a grabar esto Que estoy un poco más calmado Pero en el momento Os juro Os juro Os juro Que estaba Cabreadísimo Que quería reventar todo Evidentemente Yo creo que es normal Vamos Porque He perdido todo Todos los cofres que tenía ahí Tenía ya Estuve a FK No sé cuántas horas Estuve a FK Si no recuerdo mal Unas Seis o siete horas Más o menos A FK Que he dejado esto ahí Trabajando En el de esto Iba poquito a poco Matando zombies Y juntando Y ya tenía Dos baules dobles De De comida Y todo esto Y bueno Y encima Justo había grabado Antes de eso Había grabado Cómo conseguía 1200 Hores De carbón Para poder Traear con los aldeanos O sea Era un flipe Que bueno No sé 1200 No eran 1300 Que lo tengo apuntado aquí Eran 600 600 menas De carbón Que se transformaron En 1300 Hores De carbón Y nada Chicos Yo Sintiéndolo mucho Y espero que me digáis En los comentarios Que es lo que queréis Yo haré lo que me digáis Pero tened en cuenta Que si elegís La segunda opción La de que no me pongan Las cosas con el creativo Pues tendréis que esperar Un tiempecito Hasta que Recupere todas las cosas Y nada chicos Yo me despido aquí Junto a estos señores Y La verdad es que Si no os ha gustado el vídeo Lo comprendo perfectamente O sea La verdad que Normal 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 Y nada Cuento con vuestro apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Un saludo